El mundo nunca para de girar Y esta versión beta, beta, beta Y esta versión beta Y esta versión beta, beta, beta Y esta versión beta Señoras y señores Creo que hoy vamos a presenciar Un acontecimiento único En los cinco años de versión beta Y probablemente único en la historia de la humanidad Tengo en mis manos un balón Y tengo a mi lado derecho a mi querido amigo Sebastián Que no es muy hábil la verdad Con los deportes Pero que el día de hoy nos va a hacer una 31 Antes de comenzar el programa No Sebas en el guión dice El guión dice que el programa no empieza Mira, Sebastián se ha listo para empezar a hacer la 31 Y no empieza el programa hasta que Sebastián lo hace Yo no hago eso en las 31 Ni siquiera en videojuegos No importa, intenta Bueno Si la condición es que el programa no comienza Pues muchas gracias televidentes Hasta aquí llegó versión beta Sebas ¿Cómo se te ocurre? Empezamos apenas la semana pasada ¿Cómo no vamos a hacer el programa? ¿Oye estás loco? No, pero pues como dices que no hacemos 31 Es que tienen que hacer las 31 Intenta No hay peor No hay peor intento que el que no se hace Todos tienen ARL Sí, ya Espere, espere, espere Yo voy a guardar este momento para la eternidad No Porfa, Sebas ¿Cómo no? Vamos a hacer No, no, no Además, ¿sabes qué? Vamos a hacer un GIF Un GIF Sí, tengo una maravillosa aplicación que se llama Fotodams Y que me permite hacer de tu movimiento y de tu acontecimiento único en la historia de versión beta Un GIF ¡Ánimo! Bueno, a ver que... ¿Estás listo? No, pues nunca estoy listo la verdad para hacer una 31 Cuidado con los equipos electrónicos Señores en su casa no se vayan a reír Espere que me alejo Siempre fui un desastre jugando fútbol Espérate, aquí tengo un buen plano tuyo Muy bien, Sebas A mí me dijeron que tengo mucho carisma, que soy feo, pero que tengo mucho carisma Empieza Tengo carisma, pero no juego fútbol ¡Ah! Muy bien Bueno, va a ver Faltan de 59 más A ver Espere, espere, yo guardo mi clip, que va a quedar maravilloso, espérate Bueno Listo Otro video más para hacer el ridículo en internet, gracias Este se va a demorar un poquito, ya lo está animando, entonces dale, intenta pues hacer otro calentamiento A ver No, pero calentamientos no, que ven ridículo Hágale pues el otro Eso es a la bien o nada Ya Sí Voy a salir dañando algo, créeme que voy a salir... Ah, pero así lo puedes bobo si yo te grabo Te tengo una mejor idea ¿Qué? ¿Qué tal si hacemos un montaje en el que pongamos la, no sé, a Ronaldinho o uno de esos grandes del fútbol Pero ponemos tu cara y hacemos un GIF animado en el que haces la 31 perfecta, ¿te parece? Sí, yo creo que es mejor Porque esta pues te digo que no quedó muy buena No, no, es que la verdad eso del deporte no es mío Pero hay algunos, si nosotros nos vamos a poner a mirar esto de los GIF, hay algunos deportes que sí se han puesto como a la vanguardia de lo que tiene que ver con el tema deportivo Podríamos mirar, el béisbol que es uno, no, pero qué desastre camarógrafo Una belleza Parezco haciendo salto libre, pues de ese salto que es salto triple Ajá O sea, puedo participar en los olímpicos Si eso es cara de 31, pues no tiene por un lado Comité olímpico colombiano, espérenme que próximamente estoy allí Pero bueno, listo, hay algunos deportes que han ayudado como a que los GIF se popularicen Sabemos del fútbol, el fútbol es uno de ellos que además del fútbol callejero que es el que hacen las 31 y todas las demás jugadas muy tesas También están otros, por ejemplo, como el béisbol, está también ahí el tenis y hay algunos otros que también han aportado como a esa parte de los GIF Más o menos, Sebas, cuando yo tenía dos años, hace mucho tiempo, por allá en 1980 y algo Un señor que se llama Steve Wilhite, él se inventó ese asunto de los famosos GIF Sí Que es como una, según entiendo yo, es como un sistema para comprimir imágenes que además pues respondía evidentemente a la capacidad que tenían los computadores En aquel entonces, ese por ejemplo que usted está viendo aquí es un GIF precisamente del señor que se inventó este cuento de los famosos GIF Vea, yo le cuento que era lo que pasaba por allá en los 80, allá a principios de los 90, más o menos en el 93 cuando se inventó el triple W Perdón, en el 91 que se inventó más o menos el triple W Lo que hicieron ellos era, detectaron que habían unos problemas en cuanto a conectividad No problemas, sino que eran las limitaciones del momento donde le decían Usted necesita que estas imágenes no sean tan grandes porque nunca se cargan, sino que sean muy pequeñitas Si quiere hacer cualquier tipo de animación lo que tiene que hacer es, primero, reduzca la paleta de colores ¿Cómo se evidencia eso en la vida real? Por ejemplo, si vos miras este pantalón, vos vas a decir que mi pantalón es mostaza Yo digo que el pantalón es amarillo Yo digo que es mostaza Yo lo veo en amarillo, o sea, no es un amarillo profundo, pero sí es un amarillo oscuro Ustedes dicen que es mostaza, ustedes tienen una paleta de colores Es una gama de amarillo Ahí es un comentario donde yo digo que las mujeres tienen una paleta de colores mucho más amplia que los hombres para definir todo su entorno Lo mismo sucede con los computadores, los computadores hubo un momento en que solo veían en 256 colores Entonces lo que necesitaban hacer era un formato que respondiera a esos 256 colores y se llamó el GIF Por eso cuando uno tiene un video súper teso y lo pasa GIF, lo pasa con menor calidad Por ejemplo, este usted no ve todo perfectamente, sino que tiene ciertas limitaciones Primero, en lo que tiene que ver con la composición de colores Y segundo también con lo que tiene que ver con la calidad de la imagen en cuanto a su número de cuadritos de composición Durante mucho tiempo, Sebas, ese asunto del GIF se volvió además muy importante Digamos que era uno de los abanderados en las redes sociales Los primeros chats, por ejemplo, hicieron del GIF una cosa importantísima Uno podía compartir Yo me hago por acá, perdón, perdón, perdón Ya Aquí tenemos uno Este es un GIF ¡Li! De los actuales ¿De los actuales? Sí ¿En serio? Tú me estás diciendo, uno podía compartir Sí Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que pasa con los GIF? Su gran popularidad y su re-evolución viene a la inmediatez ¡Ay! ¡Ay! Por ejemplo, lo que te estaba diciendo ahorita de tenis La gente necesita que un video que antes era de 10 minutos y que uno solo podía compartir 10 minutos a través de YouTube Ahora pasara a ser de 5 segundos Y eso finalmente fue lo que lograron los GIF Y en ese caso, pues ellos ya entraron como a participar dentro de esos formatos Los olvidados que vuelven a la vida gracias a este tipo de cosas Lo que pasa es que hay una historia también, Sebas, que no corresponde solamente a los GIFs Sino obviamente a todo el mundo de las redes sociales y del entretenimiento Cuando YouTube, por ejemplo, Vimeo, Dailymotion empezaron a hacer unos videos que tenían unas calidades superiores Evidentemente el GIF cayó en el olvido Pero ahora redes como Vimeo, por ejemplo, se han aprovechado de esta olvidada característica de las redes sociales Para hacer videos muy corticos con los que usted puede invitar a los otros a cosas Mostrarles lo que está haciendo o hacer incluso series o otro tipo de formatos como publicidad, por ejemplo Hay un sitio que se llama thegifis.com Ellos hacen los premios The GIFis Y si usted no lo sabía, premian como los mejores formatos animados de baja calidad traducidos en GIF Para ponerle un ejemplo Si usted recuerda cuando por allá hace muchos años existía Messenger Que habían unos muñequitos que sacaban la lengua Había otro que tiraba agua La mayoría de esos eran GIF Que usted le daba clic derecho guardar Y por ejemplo le ponía ciertos comandos Y de esa manera usted tenía pequeñas animaciones dentro de los textos Que no importaba si lo estaba cargando desde un móvil y si lo estaba cargando desde su navegador Porque ese mismo formato cargaba sin problema alguno Eso era precisamente un GIF Y hay algunos GIFs que fueron premiados dentro de los GIFis 2014 Y la cosa Sebas es que algunos se han dado a la tarea de hacer cosas impresionantes con este asunto de los GIFs Se imagina usted por ejemplo combinar este tipo de animaciones con formatos en tercera dimensión Pues de eso se tratan estos que tienen además un nombre especial que se llama Split Depth GIFs Esos buscan combinar ese asunto de la tercera dimensión con la inmediatez y lo efímero de este tipo de animaciones Vea que vea que son súper bonitos Bueno igual para retomar el tema nosotros nos tenemos que centrar en la re-evolución de los GIFs O la, como lo digo, cuando los muertos reviven Resurrección Si, la resurrección de los GIFs podríamos llamarlo Y lo que hacen ellos es retomar un formato del pasado Lo unen con lo que hay en este momento y de esa manera aprovechan la inmediatez que necesitan las redes en este momento Para poder tener un formato que se adapte a sus necesidades Yo les decía ahora además Sebas que ya que está otra vez tan de moda ese asunto de los GIFs Se ha empezado a utilizar incluso en formatos publicitarios Usted contrata un publicista que sepa sobre este tema Que además utilice estas técnicas digamos de lo que la gente está llevando en este momento Lo que está de moda para que haga un GIFs publicitario Tenemos un invitado para que nos responda a eso Vamos a recibir por acá Alejandro Serrano Él es arroba de José Rano en Twitter Y su oficio es publicista Alejo, hola, bienvenido a Versión Beta, ¿cómo estás? Vamos a ver si nos escucha, hola Alejo Hola, ¿cómo están? Muy bien Alejo, ¿tú cómo vas? Sí, claro que los escucho, ¿cómo están? Muy bien Alejo, vamos a hablar un poquito primero como de la historia Bien, muy bien, estoy escuchándolos Ahorita estábamos hablando de ese asunto como de por allá Más o menos en 1980 y punta Cuando este señor se inventó esos muñequitos animados Contanos un poquito cómo has visto vos también la evolución de ese GIF De hace 20, 30 años a lo que se está utilizando ahora Pues yo tengo la fortuna de estar en Internet desde 1997 Eso me ha permitido conocer muchos formatos de imágenes de Internet Desde los que eran a dos colores, los XMB Y de ahí evolucionaron a los GIF Recuerdo que las primeras cosas que lo que había encontrado en Internet color y en GIF Eran imágenes de los caballeros del Zodíaco Estoy hablando del año 1997 más o menos Y lo que ustedes contaban ahora eran unas imágenes que no tenían una buena calidad Porque requerían un nivel de comprensión para las pantallas de esa época Y bueno, luego llegaron formatos como el JPG Y otros más evolucionados y que permiten una calidad de imagen Mejora mejor calidad Pero el GIF triunfó y se ha conservado Como un formato muy popular en Internet Es gracias a que es un formato que permite animación Permite un video que se puede producir en un loop Que puede ser infinito Y esa es la gracia que para mí tienen los GIFs Alejo, ¿por qué crees que en este momento hay un éxito de los GIFs Versus algunos casos Vine? Que Vine es un formato mucho más elaborado Que en algunos casos permite texto Y que los GIFs pues es una paleta de colores muy reducida Y que no permite audio Yo pues por la facilidad que tiene cualquier persona De verla en cualquier navegador En cualquier celular En cualquier smartphone En cualquier tablet Con una calidad de video Que si bien no es buena Pero nos permite por lo menos ver lo que queremos Y sin necesidad de instalar ninguna app Y entrar a algún portal en especial Y nada así Sino que simplemente es un formato que yo puedo ver sencillamente Desde mi celular Y pues es muy divertido ver los GIFs En loop Que para mí es el secreto del éxito de los GIFs Ahorita estábamos hablando Alejo Que la publicidad está agarrando precisamente Como el auge que están teniendo los GIFs Para hacer pequeñas piezas publicitarias Donde puedan ofrecer su producto Hablar de él, mostrarlo ¿Cuáles son digamos los retos? Cuando es una cosa tan corta Que digamos el asunto de la trama Del guión, del mensaje Tienen que tener otras características ¿Cuáles son esas características Y esos retos En los que ponen a los publicistas de ahora Haciendo una campaña punta de GIF? El gran reto es lo que acabas de decir Pero haz de cuenta Que estamos haciendo cine mudo Porque el GIF no tiene audio Entonces cuando se va a crear contenido original No vamos a tomar un extracto de algo Que ya existió Sino que vamos a crear contenido original El reto es crear algo que no tiene sonido Que debe contar una historia En un muy corto periodo de tiempo Porque si no los GIFs se vuelven muy pesados Y es eso Es encontrar una historia Casi que de cine mudo Que sea suficientemente atractiva Para que la persona la quiera ver Y además cuando el GIF vuelva a repetir Si quiera volver a ganar de él Alejo, ¿y conoces alguna marca en Colombia Que esté profundizando en ese tema de los GIFs? ¿O aún estamos muy crudos Y seguimos utilizando videos de YouTube De Vimeo Incluso tímidamente vaina? No, no tengo ningún caso De alguna empresa que haya utilizado GIFs Pero por ejemplo Hay cuentas de Twitter Que los utilizan Como por ejemplo la de la Policía Nacional Que ha puesto algunos GIFs Pero tal marca es marcas Como total no Hasta el momento No tengo ninguna presente Y hay algunos personajes Así como por ejemplo Mencionas el caso de la Policía Que sigas por ahí en Twitter Que sigas Este se dedicó a hacer GIFs animados Y es súper chévere Hay que seguirlo Hay que ver lo que está haciendo Hay una cuenta De una amiga en Bogotá Que es muy divertida Ella es arroba la Furis La Furia Tiene una tienda De objetos Pesechos por ella Y ella Hace GIFs propios Hace GIFs muy interesantes Muy chéveres Y es una cuenta Que es chévere De seguirla por eso Y hay algunos GIFs Que sean tan famosos Como los memes Que ya conocemos El Face Palm Ya conocemos Este tipo Que es el El físico Hay alguno Que sea así Súper reconocido Los GIFs Son unos memes También Porque muchos de ellos Son una respuesta A algo Y hay uno Que me gusta mucho Que es el gato Oh my God Es un gato Que está haciendo así Entonces Uno ve que Alguien pone Un comentario En Facebook En Twitter Y la respuesta Es un GIF del gato Oh my God Lo haces muy bien Alejo Es muy parecido Al gato Sí Estaba saliendo Para hacer Alejo Recordanos Por favor En Twitter ¿Cómo te seguimos? Mi cuenta En Twitter Todo es Arroba Alejo Cercano Twitter Facebook Instagram Tengo Varios Varios redes sociales Que me pueden encontrar Que maravilla Alejo Mil gracias Por acompañarnos Hoy en versión meta No a ustedes Gracias No solamente De videos cortos Sino también De flamenco De videos Virales De imágenes De frases Y de muchas cosas Le hablamos hoy En versión beta Bienvenidos Estos son nuestros titulares De hoy Hoy en versión beta En tiempos donde todo De durar Solo segundos Y si no aburre Veremos En vivo En directo En nuestro estudio Flamenco Un video ensayo Que nos sacará De las dudas Si el arroz Sirve para arreglar El celular mojado Una nota especial Una nota especial Sobre uno de los objetos Que más queremos Los colombianos El álbum de chocolatinas Y claro Como siempre Noticias virales Y recomendados Aquí en versión beta Recuerda que como siempre Además estamos en redes sociales Usted nos puede buscar Por aquí en facebook Versión beta tv Y en twitter Arroba Versión beta tv Que por aquí debe estar Aquí está abierto El twitter Por aquí vamos a estar También pendiente De ustedes Para que se contacten Y se conecten Con nosotros Durante esta hora De actualidad De información Y tecnología Recuerden que también Estamos en instagram Como versión beta tv Y ahí montamos El minuto a minuto De lo que sucede Porque nunca le hemos Hecho fama A nuestra cuenta De instagram Voy a montar El gif De Sebastián Jugando fútbol Después de esta pausa Se los tengo ahí montados Pero claro Como que no Si quedó muy chévere No Mira El paracaídas Fue inventado cerca De un siglo Antes de que existieran Los aeroplanos Un aeronauta francés Jean-Pierre François Blanchard Construyó el primero Y en 1785 Lo probó con un perro Dentro de una canasta Que Blanchard Había fijado al paracaídas Y luego soltó Desde un globo Afortunadamente El perro llegó sano Y salvo a tierra Ese fue el primer salto De la historia Si no lo sabías Ya lo sabes Para saber más Esta versión beta Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos los que se pronuncian En redes sociales Sobre mi espectáculo Grotesco de fútbol Sé que soy pésimo Para jugar fútbol Y nunca haré más de la dos Ya escribió Jonathan Viana Dice No te preocupes Sebas Misas En la 31 No paso de una Gracias Jonathan Ahí dice que Lo que sí le sale de maravilla Es aprender en versión beta Muchísimas gracias Alejo Tenemos una invitada Que seguramente Profundizará su conocimiento En algunos temas Ella se llama Trinidad Álvarez Es conocida en sus inicios Como Trinidad Montero Y es presentada ahora Como La Trini Nació en Córdoba Y es una cantante española Especializada en numerosos géneros Como el jazz El flamenco La copla El bolero La saeta Y bosa nova Y usted la puede encontrar En la trinimusic.com Bienvenida Trini ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bien Muchas gracias Aquí primero Obviamente estás En territorio colombiano Aquí hay que contar Primero un poquito ¿Quién es Trinidad? Bueno pues Trinidad es Una persona Que en determinado momento Pues le pide a sus papás O le dice a sus papás Que eso de Mamá yo quiero ser artista ¿No? Desde muy chiquitita Y bueno pues Que empieza a formarse Y después de esa formación Pues en un tiempo determinado Decide Hacerlo su forma de vida ¿No? Es lo que le da la felicidad ¿No? Y bueno pues Estudiando Viajando por el mundo Creando Y bueno pues Aquí estoy ¿Qué lugares has visitado? Ya como la Trini Bueno como la Trini Como Trinidad Montero Que ha sido siempre Como se me ha conocido Pues evidentemente Desde España Europa Japón Bueno Sudamérica también La Trini Se decidió Fíjese que cosa más curiosa Por un titular Que dieron acá En un periódico En El Mundo La Trini llega a Medellín Yo todavía utilizaba Trinidad Montero Pero me dejó muy pensativa Porque vamos a sacar Uno de Bueno pues De los últimos trabajos Que hemos hecho Las Arañas de Marte Antes de este Saeta Pero aquí está Uno de tus trabajos Acaba de salir Hace muy poco Saeta Pero antes tenemos Nuestras Arañas de Marte Y yo decidí Que quería como Bueno dar quizás Un La Trini ha tenido Una evolución Como persona Y como cantante Obviamente Entonces pues Va como muy identificado La Lupe La Loren Siempre como con las divas Y yo lo soy Un poco solo en el escenario Solo en el escenario Y entonces Nos pareció al equipo Tanto al equipo Como a mí Nos pareció maravilloso Y tiene su origen Acá en Medellín Oye eso de la Trini Así que bueno Pues muy bien Trini hay una historia Súper bonita en tu página Donde además cuentas Muchísimo sobre Quién eres tú Y es que a los nueve años En Televisión Española Sales Casi que por primera vez Al público Y decides cantar Una canción española Que se llama El Clavel Hablamos un poquito De esa experiencia ¿Qué significó Para esa niña Cantar esa canción? Bueno pues realmente Eso significó Sobre todo Mi primera vivencia Y viaje a la capital Yo soy del sur Soy de Córdoba De Andalucía Y fuimos toda la familia Yo veía ese programa Y yo quería hacer Lo mismo que hacían Esos niños Quería cantar Quería bueno Pues expresarme En ese lugar Y bueno pues Me hicieron un casting Porque escribimos Le pedí a mi mamá Que escribiera Y nos hicieron un casting Lo pasamos Y al final Pues nos fuimos Toda la familia Para Madrid Y bueno pues Eso se queda Pues como una anécdota Con nueve años Pero luego obviamente Pues ya me lo planteo Más mayorcita Pues bastante Bastante en serio ¿Y siempre te apoyaron En eso de ser artista O hay algún momento En que te dijeron Oye artista Es difícil Piénsalo Hay otras cosas Derecho Arquitectura Mira como está la situación No la verdad Que yo siempre He tenido mucha suerte Con mi familia Somos tres hermanos Dos chicas Y un chico Yo soy la de en medio Y mis papás También siempre Me apoyaron bastante Realmente Yo creo que hay También que concienciar Que primero Que la cultura Pues es algo muy importante Para una sociedad Aparte que Que la música No es una carrera De cinco años Y punto O sea Estamos estudiando Toda la vida Estamos creando Estamos reciclándonos La cabeza siempre Está creando Y son 24 horas De trabajo Yo a veces Llego a casa Exhausa Pero es porque No para O sea Es como Esa energía Pues está siempre En ti Entonces Obviamente Es un camino A veces pues No en la música En sí Sino en lo que rodea La música Pues a veces El negocio Es un poco duro Pero bueno Afortunadamente Desde los 18 Yo vivo de la música Y espero Seguir viviendo De la música Durante mucho tiempo Ya que te puestí Un poquito Por ese lado De la cultura Hablemos del flamenco El flamenco Pues que además Es tan importante En España Pero que también Al parecer Dicen algunos Que tiene unas raíces Por ahí gitanas Y que tiene una conexión Con ese asunto Un poco religioso ¿Cómo es eso Del flamenco religioso? Bueno Yo no me considero Flamenca Absolutamente Pues he vivido Del flamenco De la copla Luego del son cubano Que me gusta mucho El feeling cubano La bossa nova La canción francesa Bueno pues Uno va como Absorbiendo todo eso Y luego Lo cuenta O lo canta ¿No? Pero bueno Nosotros tenemos Algo muy específico En este disco nuevo En Saeta Pues lo que exponemos Es algo muy cultural Nuestro La Saeta Que la Saeta Es un canto Sacro flamenco Que se canta En las calles Sobre todo O en los templos A algunos Bueno pues Algunas de las imágenes Que salen en procesión ¿No? Es algo como Muy personal Sobre todo Y muy de fe ¿No? Entonces nosotros Siempre va a capela Y nosotros Lo que hemos hecho Es pues Un poco rizar el rizo ¿No? Hemos mestizado Esa Saeta Hay algunas a capela Pero también Las mezclamos Con música africana Electrónica Sinfónica Bueno pues Un poco Un poco atrevido Quizá ¿No? El trabajo Pero es lo que sentimos ¿No? Yo creo que hay que ir Evolucionando siempre ¿No? Hacia adelante Hay un sentir Que no sé Si ya lo hayas vivido Con el público latinoamericano Y es que tenemos cierta conexión Con el flamenco Absolutamente Nosotros No somos de música flamenca Nuestras radios No suenan flamenco Ni siquiera Suenan algo parecido Al flamenco Ajá Es importante para nosotros Para los que venimos de fuera Segundo Que son muy curiosos Con todas las culturas También que vienen de fuera ¿No? Musicales Sobre todo En este Me toca esa parte ¿No? La musical Y sobre todo Que son muy pasionales Y nosotros los andaluces Somos muy pasionales También el tiempo Quizás se asemeja Sobre todo en Medellín Se asemeja Al tiempo de mi tierra Pues hay mucho sol La gente Pues hace mucha Hay mucha cultura de calle ¿No? Y entonces Esa pasión Con que nosotros Vivimos la música Como nos estremecemos Como la contamos Yo creo que eso Conecta muy bien Con la gente De Sudamérica en general ¿No? Son ustedes Precisamente Eso muy Muy irracionales Para el arte ¿No? Y eso es muy bonito Realmente Trini me imagino Que en todos los programas De televisión A los que vas De radio Etcétera Etcétera En todos lados Te piden Que cantes algo Y es que efectivamente No podemos dejar ir a la Trini Sin que les cante a ustedes Un pedacito Esto es show En vivo Aquí en versión beta ¿Lista? Bueno lista Me imagino que te mantienes lista Siempre para cantar No, no te creas No te creas Yo creo que casi nunca No te creas Pero aquí tengo un micrófono Aquí lo tengo Aquí lo tengo Porque me lo han dado ¿Qué vas a cantar? Bueno voy a hacer Un pedacito Así chiquitito De lo que es una saeta ¿No? Es un... Bueno pues La temática religiosa Obviamente Y casi siempre suele ser Sobre la pasión de Cristo ¿No? Y bueno pues Vamos a ver A ver qué tal A la muerte A la muerte A la muerte Hablaba mucho Hablaba mucho del famoso duende Contanos ¿Te aparece el duende Cuando estás cantando? Bueno el duende O el arte ¿No? Se puede asemejar ¿No? O comparar Bueno pues hay días Que sí que nos visita el duende Y hay días que no ¿No? El arte es impredecible ¿No? Normalmente ¿No? Hay días que te sientes muy bien Y muy cómoda Y otros días pues que no te hallan ¿No? Pero bueno pues Eso es el arte también ¿No? Y eso te sirve pues para mejorar Ciertas cosas Luego ver tu trabajo Desde fuera Que normalmente a los cantantes A los artistas en general No nos gusta vernos ¿No? Ahí desde fuera ¿No? Pero también creo que es muy positivo Para poder Bueno pues mejorar ciertas cosas Y seguir creciendo ¿No? Que es de lo que se trata ¿No? Siempre Nosotros ya regresamos Porque a ustedes les vamos a mostrar Esta actividad viral Una de las cuevas Más conocidas del mundo Y uno de esos lugares Imprescindibles A la hora de escoger un viaje Es Vietnam Y aquí está En nuestra actividad viral En versión beta ¡Suscríbete al canal! 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 con un Drone DJ Phantom 2 y una cámara GoPro Hero 4 Black para los planos en primera persona que conforman este video que estamos viendo y que se los dejamos completo en redes sociales para que usted le eche un ojo y tal vez escoja este como su próximo destino de viaje. En www.latrinimusic.com usted puede encontrar no solamente la biografía de nuestra invitada de hoy sino también muchas cosas sobre su música. Trini, contanos, estás aquí en Medellín, en Colombia precisamente porque vienes a varias presentaciones aquí en Antioquia, ¿dónde vas a estar durante estos días? Bueno, pues estaremos en Caldas, en la Catedral, estaremos también en la Iglesia de la Soledad de Titiribí nos presentamos también en la Casa Teatro del Poblado y estaremos también en el Auditorio de la Universidad de AFIT y aparte pues también haremos varios talleres, ya hemos empezado algunos talleres en técnica vocal y aparte en motivación de artista y música tradicional española. ¡Qué maravilla! ¿Vas a viajar a otras ciudades del país o vienes solamente a Medellín? No, ahora vengo solamente a esto. Voy a viajar seguramente a Bogotá pero tiene que ver más con cosas de mercadeo que de presentaciones. Ahí vamos a estar entonces muy pendientes, ya sabe usted www.latrinimusic.com Otra de las cosas que hay que hacer con nuestra invitada, Sebas, antes de irnos es ¿qué prefieren? ¿Foto o prefieren que hagamos otro mini vídeo? Un GIF jugando, sí, con la 31. No, nosotras ni... Mírales los tacones a la Trini. No me obligan a la 31, ¿eh? Yo creo que no le doy ni el valor, vamos. Pero sí, por lo menos, ¿qué podemos hacer en 15 segundos? A ver, ¿qué les ocurre a ustedes? Esperen que no se manejan, ya. ¿Qué podemos hacer en 15 segundos? Necesitamos... A ver, ¿esto se le puede cambiar la cámara? Sí, señor. Muy bien, chicos, tenemos 15 segundos. Trini, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer en la mitad, no estoy sin audio, Sebastián, tienen eso. Ustedes entran, como son 15 segundos, entonces ustedes entran. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Ya. Yo creo que... ¡Eso! ¡Eso! ¡Súper! Trini, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Un placer. ¡Ay, Dios mío! ¡Un gusto! Muchas gracias, Lucy. Para eso soy... Me enredo siempre. www.latrinimusic.com Nosotros les vamos a mostrar una tradición colombiana que viene, incluso yo me imaginaría que desde sus abuelos. Medio siglo lleva esta compañía colombiana haciendo un álbum que ya se volvió una tradición dentro de los hogares colombianos y que pasó al mundo digital. Si usted no conocía algunos pájaros o algunas piedras, probablemente con este álbum usted lo conoció. Pero, destapando la chocolatina Jet, usted se encontraba unas laminitas y posteriormente podía armar esta historia que le mostramos aquí en versión beta. Las chocolatinas salen cada melón y se ponen en un fambulito. Así se les tapan. Y son ellas. Así son las chocolatinas, miren. Se parten así, con las manos, así. Quitan esto. Este papelito que tiene esto. Se pone algo que es pegajoso y se pega ahí. ¡Venus! Muy bien, Julieta, te quedó muy bien puesto, exacto. ¡Ese es velu! Todos llenábamos el álbum Jet y yo pienso que la sorpresa de abrir la chocolatina y encontrar la lámina era algo muy divertido. Que todavía lo es. Es un álbum que creció con nosotros y que hace parte como de la historia de todos. ¡Ese es el álbum que creció con nosotros y que hace parte como de la historia 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 de la historia! Ahora se está repitiendo. ¡Vaniana! ¡Ese es algo mucho! ¡No, pues para mí el álbum de historia natural, o sea, yo como que no recuerdo en qué momento apareció, sino que para mí nací y ahí ya estaba el álbum. Esta es como de la primera edición que me tocó a mí fue esta, el álbum de historia natural, hereditado en España por Bruguera. Es de 1967 y fue un álbum que se trabajó acá con todo el tema de historia natural, además pues era Premio Nacional de Calidad. Consiste de geología, zoología, botánica y astronomía. Tiene 512 láminas, entre ellas hay varias escasas. Y yo creo que yo ni siquiera leía las descripciones, pues ahora sí lo hago, pero no en ese tiempo. Fueron muchos colores, muchas imágenes que uno veía y uno conocía ahí el mundo a punta de esas imágenes. Siempre me gustó llenar el álbum de Chocolatinas porque era bonito, porque tenía muchas historias, hasta los caramelos que no llenaba. Yo me leía el álbum porque hablaba de piedras, de la tierra, armas mortales, los más peligrosos, los mejores papás. Pues como el álbum era un montón de historias de la naturaleza. Así como no se lo contaban a uno en el colegio, se lo contaba el álbum. Ya aquí empezamos el cambio. Este fue el álbum que encontramos nosotros y este ya es el álbum cambiado por nosotros en 1997. Realmente la lámina con la que tenemos mucha relación es con la lámina del coral. Descubrimos que esa lámina tenía un error en el texto. Y decía que los corales los arrancaban los buzos para usarlos en joyería. Y yo leí eso y yo, esto es un error horrible. A mí me llegó la lámina y yo se la mandé al presidente y le dije que en esa lámina había un error. Y nos contactaron. Y nos dijeron que si hacíamos la revisión del álbum. Era pasar de un álbum de los 60 a traerlo a un álbum de los 90 con pequeños cambios. Porque realmente no podíamos hacer muchos cambios. Yo me acuerdo que cambiamos 42 láminas. Con Jetpass una cosa importante es que los cambios los pide el consumidor. Cuando salió este álbum salió sin láminas autoadecidas porque ellos querían seguir pegando las láminas. Me parece muy bacano y recuerdo mucho pues como el parche de los carmelos. Juntarlos en un tarro y después ir a buscar el polpón y pegarlos así. Este trabajo manual parece un recuerdo muy chévere de la infancia. Esta edición salió en el 2007. Ya fue un momento en que el consumidor pidió el cambio para las láminas autoadesivas. De este álbum al último álbum que hicimos ya logramos un cambio clave en la compañía. Y es que ya empezaron a hablar de conservación. Esta edición salió en el 2010, 2010-2011. Este fue un tema que pidieron los niños. O sea, los niños querían que el álbum fuera de dinosaurios. Un día llegó a la casa el de animales prehistóricos y envía a extinción y lo empecé a llenar. Y me gustó pues. Los colores eran irreales incluso. La tierra era verde. ¿Crees que ser uno pegó? No, no. Todos los álbumes de la historia natural le gusta a la gente. Leerlo, aprender de él. Porque tiene... Lo ejemplo este que es muy bueno por la 10 extinción. Esto fue 2013. Empezamos a finales del 2012, ya sabíamos que teníamos cambio de álbum. Y empezamos a trabajar en este, que era un cambio muy grande. Cambio en formato. Todo el álbum a color, que fue algo muy especial. Los consumidores y las personas coleccionistas del álbum querían toda la información completa en el álbum. No querían un álbum especializado en un tema, sino que quería que el álbum abarcara muchos temas. Una buena parte de la información ya venía pues como recopilada de álbumes anteriores. Mi papel era leer todo eso, contrastarlo, verificarlo y volverlo un texto pequeño para las láminas. Encontrar en pocas palabras lo más sorprendente de cada especie. La información también pues se le pasaba después a los biólogos, a los expertos en cada tema, para que ellos le dieran un visto bueno final y así pudiéramos salir con un contenido lo más confiable y lo más veraz posible. La idea también es que sea un álbum con el que se aprenda, que si lo vas a coger para hacer una tarea con tu hijo, aquí encontrás demasiadas cosas. Y es algo clave, no es solo internet, ahora en internet bajas cualquier cosa, pero realmente esto tiene un fondo y un contenido que tiene una validez científica clave. A uno le da mucho pesar que los niños saben pues que hay, que hay, cuál es el oso polar, pero no tienen ni idea que aquí hay un oso anteojos, o sea que hay un león, pero no saben que acá tenemos unos felinos súper importantes como el jaguar, el pumo, a los felinos pequeños. Entonces también era como un tema de empezar a sumergir a la gente en toda esa información de fauna nuestra y en llenarla de información. O sea, les digo que la cantidad de información que se produce cuando se hace un álbum es increíble. Los planetas, ¿cuándo tú conoces tú? Mira la luna, chiquitina, y el mundo. Este es un mapa, un mapa de los animales. Ya no sale el dinosaurio, ni sale el mundo de los animales, ni la historia natural, sino que sale el planeta sorprendido, es el que sale, y salen las chocolatinitas. Pero comprar una chiquitina tampoco es capaz de llenarla, porque en este momento hay unas 60 láminas que no salen fácil, o sea, no, es que es imposible. Entonces la cuestión de llenar el álbum es lo más o menos, hay unos que hacen cambios en todo, pero ni aún así son causas de llenar el álbum, porque queda muy difícil. Tengo 12, ¿qué me sirve? Yo tengo 25, y ya no sé cómo hacemos el cambio. Puede ser mano a mano, excepto si hay cosas de mar, si hay cosas de mar, no las cambian. Por ejemplo, en este momento se están preguntando por los que son así en bolita, que son estos, vea. Vea, estas láminas son escasas, son troquelados, vea. Estos los trajeron así. Entonces, estas láminas son muy difíciles de salir en la chocolatina. ¡Wow! Me salió la flor cadáver, que debe su nombre al olor a la carne en descomposición, que espele con el fin de atraer los insectos polinizadores, que se encargan de intercambiar el polen necesario para la reproducción de la planta. Florece apenas 3 o 4 veces en los 40 años que vive la planta y produce una sola inflorescencia que puede alcanzar 2,5 metros de altura y solo dura 3 días. No, realmente ya no existen las láminas que sean escasas, ni empleos de seguridad como existían en las primeras ediciones del álbum de Historia Natural, no. Finalmente ya están todas las láminas disponibles. Obviamente siempre habrá una más difícil de conseguir para una persona que para otra. Este álbum, este álbum original, el que yo estaba haciendo, se me lo robaron, llenito, completico, que lo había hecho durante años, años. Para mí es una tristeza, pero la cosa me impresionante del mundo. El hombre ya me lo consiguió, aquí lo tengo, completico, completico, no, no, no. Con el hombre que conge, porque el hombre es la primera que yo conozco hace años. Aquí se ha intercambiado, se han comprado láminas siempre. Y los tres álbumes, los otros álbumes que han salido de Jet también se están coleccionando. Pero este 6 como es el más icónico, sí, el mejor. ¿Por qué? O sea, es la lámina tradicional vieja, esa que pegaba a uno con gomita. Es como volverlo a tener, guardarlo, tener esa cosa de lo antiguo, de esa tradición de pelado de niño. Es que uno no la pierde. Mire, mira el señor, otro señor, otro señor así, catanos como nosotros, ¿cierto? Tienen más nosotros los mayores, buscando esto que es como la época que nos tocó. ¿Una lámina que recuerda de ahí? No, se concede, escucha, el naranjal, que era el más, de los más tradicionales. Los patitos, los patitos, de eso me acuerdo mucho, que yo era muy deseo que este me las vendió. A lo último me las vino a vender, porque eso no salía, no salía muy complicado a que saliera en la chocolatina. Había que conseguirla acá. ¿Qué tan importante es que yo tenía un tío, un tío peluquero que siempre salía con una bandeja grande de chocolatinas a dárselas a los niños del barrio, uno creía que era generoso, y era porque él llenaba el álbum y era diabético. Entonces no podía comerse las chocolatinas y las salía a regalar, pero la compraba todas las semanas un paquete solo para poder llenar el álbum. Apenas estoy aprendiendo a utilizar mi aplicación de Fotodance. Este GIF que hicimos, por ejemplo, con la Trini, mira, no sé, debe haber una opción para voltearlo, para que uno no se tenga que voltear a ver el GIF. Y este definitivamente, Sebas, yo creo que vamos a tener que repetirlo. Si bien es muy divertido y tú pareces más bien bailando que intentando hacer una 31, como no sabía todavía muy bien manejar la cámara, mira, como que me desenfoqué. ¿Lo volvemos a hacer? Por favor. Después del corte. Después del corte también le contamos qué pasa cuando un celular se cae en el agua y si realmente el mito de meterlo en arroz funciona. No se mueva que ya regresamos a versión beta. Esta es la frase. Entre más inteligente sea tu celular, más tiempo duras tú sentado en el inodoro. Es una frase de arroba la sofrita. Entremos en el tema noticioso. Cristina. Sebastián. Cuando escuchas esta canción, ¿te está sonando ya? No, todavía no. Ahora sí. Cuando escuchas esta canción, ¿qué recuerdas? Me acuerdo de los sábados. Cuando yo estaba chiquita, no hombre, esta serie la daban los sábados. Entonces recuerdo muchas tardes y noches de mis sábados, conociendo historias sobre extraterrestres o enfermedades extrañas y acontecimientos. Pero no es sábados felices, Cristina. No. No. Esos son los expedientes secretos. Ah, bueno, entonces sí, sí es esa. Si usted no sabía, esta serie se dejó de emitir en 2002 y según la revista TV Guide, esta logró el 37º mejor de todos los tiempos en cuanto al número de series que se emitían en Estados Unidos. Adicional a eso llegó Star Trek, que fue la única serie que la superó y que esta ocupó el segundo puesto en la clasificación y en 2007 la revista Time lo incluyó en una lista de los 100 mejores programas emitidos en todos los tiempos en televisión. Tanto Sebastián que esta serie de televisión logró tener dos películas, una en 1998 que se llamaba The File Future, algo así, y una en el 2008, que no recuerdo en este nombre cuál es el nombre, pero que fueron dos películas muy taquilleras y exitosas porque la gente estaba encarretadísima con esta serie que hizo parte de la vida de muchos. Fue en 1998, X-Files, Fight the Future y X-Files, I Want to Believe, que fue estrenada en el año 2008. Ajá. Pero si usted se está preguntando, oh, querido Sebastián, pregúntatelo, ¿por qué estás preguntando esto? ¿Qué me debo preguntar? Porque estás preguntando, sí, pues me preguntas por qué estoy preguntando esto. Oh, querido Sebastián, pero ¿por qué estás preguntando esto? Resulta que Morderer y Escolín no se han podido jubilar, entonces van a volver a hacer la serie. No, ¿en serio? Pues no, lo de la jubilación no es cierto, pero lo de la serie sí, la serie vuelve. No, pero pues si van a volver a trabajar es porque no se han jubilado. Pues cuenta, por favor, de qué se trata la nueva temporada de los X-Files. Fox anunció que después de 13 años de dejarse de emitir en su canal, David Duchosny y Gillian Anderson siguen siendo Mulder y Escoli. La producción de la serie X-Files va a estar programada para comenzar en el verano de 2015 e incluirá algunos capítulos más de esta mítica serie que iba a lo más paranormal del planeta. Ay, 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 por aquí está otra de las páginas, Sebas, que usted puede consultar www.fox.com slash de guión ex guión files slash de X-Files. Mejor dicho, se lo dejamos en redes sociales. Va a encontrar usted también toda la información sobre esta nueva temporada de esta serie que seguramente usted lleva en su corazón. Lo que decía Chris Carter, que es el productor de esta serie, es que lo que ellos hicieron fue simplemente, o que lo tomara usted, simplemente como un corte comercial de 13 años. ¿Qué tal? Ay, se basa, ahorita está... Ya, yo creo. La pantalla está funcionando antes de que usted la dañara. No, la dañé. Ya la dañé. Vio que no, vio que no aquí. Chris, ahorita se estaba contando, antes de ir al corte, qué pasaba cuando se dio un celular. Pero ya me puedes poner cuidado. Perdón. Estás viendo ya American Idol, que es como sos. Pero, ¿por qué me ponen una pantalla táctil en la página de Fox para ver cosas? Me entretienen, señor. ¿Qué pasa cuando un celular se sumerge en el agua? Se moja. Sí, no, pues es obvio que... Uy, uy, uy. Siquiera somos un programa de tecnología, no me imagino de otro tipo. Normalmente lo que pasa es que se daña... No, no. Mejor dicho, aquí está el video ensayo donde le mostramos a ustedes qué pasa con el mito de la vida. El celular en el agua y el arroz. Esto lo puede resolver usted mismo. ¿Cuántas veces uno puede encontrarse en diversas labores domésticas, como, por ejemplo, lavar los platos? Luego, el celular suena de manera inesperada y usted atiende al llamado. Hola. De repente, el móvil cae y queda inmerso en un recipiente lleno de agua. ¿Qué puede hacer usted para que no se dañen? Debes evitar encender el teléfono. Luego, destaparlo y ponerlo a secar al sol. Y echarlo en abundante arroz. Este debe cubrirlo hasta que absorba la humedad durante 24 horas. Después de transcurrido este lapso, ensamblas tu móvil. Y ¡voilá! ¡Funciona! ¡Esa es la imagen! En Luang Prabang, Laos, los monjes circundan el templo con velas durante el Mahboa Shua, que es una ceremonia budista de luna llena. Al igual que con todos los adolescentes de todo el mundo, uno de los monjes novicios se toma una selfie, una foto de Ira Block Photo para Nat Geo, y agrega, abro comillas, esta imagen habría sido imposible de capturar. Hace unos años, los avances tecnológicos en fotografía digital han abierto nuevos mundos para los fotógrafos y ahora se puede disparar en iluminación con velas y todavía producir imágenes de alta calidad. ¿Estás preparado para hacer de nuevo nuestro GIF? Vea, pero no, el celular sí funciona, es en serio, no fue un infomercial, es en serio que el celular funciona, aquí lo tenemos. En realidad creímos que el mito del arroz era falso y uno de nuestros realizadores nos donó su celular y nos dijo... Para la ciencia. ...dáñelo pues, dáñelo. Lo que hicimos fue introducir el celular, que normalmente sí se moja, pero se dañan los circuitos internos y al meterlo en arroz lo que hicimos fue absorber toda la humedad que había cogido el celular. ¡Guau! Lo que pasa es que hay que hacerlo inmediatamente, esa es una de las... Ah, sí, claro, pues no lo deje usted tres horas ahí sumergido porque ahí ya sí perdió el celular. Prepárese, mi querido amigo, para hacer el GIF, mientras yo le pido saludos por aquí a Gabriel, a Juan Álvarez, a Mauricio Olmos, a Juliana, a Francisco, a José Udiana, a John Orozco, a Sebastocampo, a Jason, a Luis, a muchos que me escriben, pero yo la verdad a veces no tengo tiempo por aquí en Facebook de responderle, pero los leo, créanme que sí. No, pues que íbamos a hacer un vídeo. ¿Estamos listos? Ya. Dale pues. Una, espérame, 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 espérame. Bueno, si quieras ya nos despedimos, chao. Ay, Dios, espérame. Es que vuelve y me sale el mismo. Ya, 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 listo, listo, listo. ¡A la una! ¡A la una! Meta, 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 y es contra su meta